acompáñenme a cocinar por primera vez bienvenidos amigos a este nuevo vídeo hoy día voy a estar aquí únicamente guiándole a mi hija para ver cómo se defiende en la cocina en realidad no le enseñado nada pero ya está digamos que es grandecita entonces quizás no ha cocinado pero puede seguir muy bien las instrucciones que uno le puede dar por lo mismo le puse le puse a hacer cositas que sí sí están al alcance de ella y el resto pues lo hice yo mismo entonces aquí sencillo lavar las las alberjitas que ya lo está haciendo para para cocinar bueno en esta ocasión vamos a hacer algo sencillo medianamente sencillo pero también rico vamos a empezar por enseñar a aplicar las verduras y esperemos no tener ningún accidente en este día entonces ahí está intentándolo obviamente tiene cero experiencia en su en temas de cocina y tal no lo había hecho antes porque si me da miedo quizás de que sucediera algún accidente que sé yo sé yo pero así le veo ya algo ya crecí tal como que ya así pudiera hacer ciertas cositas obviamente para ella misma pueda defenderse y sobre todo para que empiece a tener cierta responsabilidad de que a veces pues si puede echar la manito cuando yo esté haciendo cositas entonces que vea que también es una labor bastante dura el ser ama de casa entonces por eso es que la carne si ya no lo permití porque en esto pues si puede pasar accidentes se puede cortar la manito y lo que menos quiero es que se lleve una mala experiencia o que luego tenga miedo de hacer las cositas entonces y aquí está lavando el arrocito para poner en su olla entonces veamos qué tal queda yo le voy a ir diciendo cómo en qué tiempo ponerlo qué tiempo dejarlo cocinar para ver qué tal sale la sazón de ella y sobre todo para ver qué tal le pareció esta primera vez cocinando entonces yo estuve ahí todo el tiempo con ella ahora mismo está poniendo el arrocito ya le expliqué en qué tiempo tiene que ponerlo qué tiene que agregar entonces lo más básico lo más básico para que ya pues no se complique la vida sobre todo si lo está haciendo por primera vez digamos así entonces ahí le he hecho un poquito de sal una cebollita para que tenga un poquito de sabor y ahí voy ahora vamos con la cebolla que ya le estoy explicando cómo tenía que hacerlo esto también veamos cómo reacciona porque la cebolla así en la mayor parte les hace llorar o la grimear entonces efectivamente sí que le hice la grimear al ratito de empezar a picar ya empezó con que le ardían los ojos de que ya le daban ganas de llorar entonces fue ahí a limpiarse sus labrinitas pero bueno así mismo es no se le puede exigir mucho más bien que empiece a tener esa curiosidad de hacer cositas en la cocina no me gustaría de que lo vea como como algo como una obligación sino más bien con que vaya viendo de que no es tan difícil y así pues le vaya agarrando gusto a la cocina y luego pues ella misma me diga te voy a cocinar esto no no bueno esa es la finalidad entonces ahora está picándola el pimiento también que sí lo hace muy bien solamente que no hasta el final que le da miedo cortarse entonces ahí igual ya le expliqué cuanta cantidad tiene que poner hasta parecer experta pero no es su primera vez haciendo cositas y estaba emocionada y ya quería saber cómo le iba a salir el sabor sobre todo a ver si no le salía salada era lo que más temía ella pero sorprendentemente no hay cualquier cosita que le decía lo hacía muy bien lo hacía rápido entonces digamos que no se lo va a hacer difícil a perder y ahí está haciendo el refrito también yo ahí vigilándole todo el tiempo no quiero que le pase nada no quiero que tenga accidentes entonces para ahorrarnos y eso pues estoy aquí con ella y ahí está colocando la carnecita que anteriormente ya lo pusimos a freír un ratito para que digamos se cocine un poco y la dejamos reposar un ratito más y agregamos aceite en el arrocito que bueno yo lo tuve que colar para evitar que se quemara y tal entonces yo solo coloco el aceite entonces las alberjitas ya estaban y por último se colocó junto con la zanahoria y le aumento un poquito de agua para que hierva un poquitito para que se cocine la zanahoria sobre todo que en sí no me gusta que estén muy cocinadas tienen que estar al dente y así pues no pierda tampoco sus vitaminas y ahí está lavando sus trastecitos porque ya también tiene que tener limpio todo lo que tiene que ver con la cocinita, todo lo que he utilizado entonces eso es lo que yo le estaba explicando de que siempre tienes que mantener las cosas limpias y ahora pues yo misma me voy a encargar en esta ocasión de hacer un juguito de tomate se me ha olvidado ponerlos a cocinar de hecho me gusta a mí más el jugo cuando el tomate está cocinado tiene otro sabor, de hecho espesa mucho mejor que cuando lo hacen así entonces eso es todo amigos, ahora pues estamos haciendo también unos platanitos fritos bueno neni, ya casi terminas de cocinar negra, ¿qué fue lo más difícil de todo lo que hiciste el día? cortar las verduras ¿se te hizo difícil cortar las verduras? que no, no he cortado y me da miedo no he miedo de cortarte, sí pero te quedó rico la verdad es que creo que cada uno, creo o no, estoy segura de que las manos de cada uno pone su propio sazón, porque a pesar de que puso todo lo que yo comúnmente suelo poner el sabor salió diferente pero está rico, está bueno, ¿no es cierto neni?